Por otra parte, actividades de proyección social se realizarán durante el primer semestre de 2018 en la Granja Experimental. Una serie de proyectos se ejecutan en la Granja Experimental de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. El zootecnista, Wilinton Sánchez Trigos, como responsable de la granja, manifiesta la importancia que tiene la misma para la academia, la investigación y la extensión, como ejes principales para el desarrollo no solo de la institución, sino de la región. Bueno, la granja de la universidad está marcada en los tres estamentos, más o menos, que son la academia, la investigación y la extensión. La universidad, en la parte de extensión, viene trabajando con un ganado puro en la finca La Troya y en la finca de acá. Este ganado puro el 16 de abril va a estar presentándose en la feria de Sanfero en Bucaramanga, donde va a salir a participar en pista y va a salir también nada más para mostrar, pero ahí va a ser una buena representación. También van a ir las cabras, también van a ir las cabras y va a participar, porque la universidad está, pues, una de los mejores criadores de caprinos a nivel nacional. Como en años anteriores, y esto no va a ser la excepción, el Beinvisur se realizará en el mes de mayo, para que participen tanto niños como adultos de la comunidad universitaria y la comunidad en general. El Beinvisur es el 11 de mayo. Contamos más o menos, se espera unos 600 niños, que van a estar interactuando con todas las especies de acá. Ustedes saben que a los niños les gusta más lo que es cabras y conejos y especies pequeñas, pero se les va a hacer como una miniferia a ellos, para que ellos estén aquí. Ese día vamos a estar todo el día y se van a invitar a todos los niños de Ocaña y todas las escuelas de Ocaña y van a estar interactuando todo el día. Hay unos que vienen en la mañana, otros en la tarde, pero van a estar todo el día acá. La Granja Experimental de la Universidad es uno de los lugares más visitados por niños de escuelas, instituciones, fundaciones y cajas de compensación. La Granja de la Universidad está abierta para todos, tanto para universidades, para productores, para escuelas, para niños, para todos. Gracias a Dios, este año hemos tenido visitas de toda la mayoría de escuelas de acá Ocaña, con fariente, con fanorte, niños desde los dos años hasta los 15, 16 años. Son muchos los beneficios que tendrá la Granja Experimental con la implementación del fondo rotatorio. Entre otros, como bajar los costos de los insumos, los imprevistos presentados se podrán resolver casi de inmediato y el tiempo para cancelarle a los proveedores por el suministro de materiales será mínimo. Estos logros le permiten crecer a la par como está creciendo la institución. Gracias. 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 Gracias.